Domingo 23 de junio, San Juanazo. San Juan dice que sí, en el patio del folclore. Con muchas comidas típicas, muchas sorpresas, y los mejores artistas. De la dinastía de Odilio Román, los pioneros con Carlos y Darío Román. Los románticos con Aníbal Román y Chili. El legado de Odilio Román con Brian Román y su grupo. Originales del amor, y además, en vuestro San Juanazo, silla, champañera, hielo gratis. Y hasta el mediodía, no se paga entrada. Te esperamos Domingo 23 en el patio del folclore, porque San Juan, San Juan dice. ¡Ya hacke la patio del folclore! ¡Gracias!